¡Hola criaturitas! Tenemos nuevo vídeo de Ryan Reynolds, acompañado por Will Ferrell creo, al menos en la miniatura aparece él y se llama Legally Required Spirit Disclaimers, no sé qué nos van a contar pero vamos Hola soy Will Ferrell y yo soy Deadpool, esto apesta, bueno, espera un segundo, ¿qué? ¿Qué pasa Ryan tío? ¿Tienes idea de lo que es estar en una película navideña de Will Ferrell que no es él? Claro, a ver, es que Will Ferrell es él, pero aquí no estamos esperando él, estamos esperando un musical Lo siento, bien, bueno esto es fácil, descargo de Deadpool, hola a todos, enérgico, bla bla bla, esto no es él, y tampoco Deadpool, ¿cómo que no? Es Deadpool, siempre será Deadpool, elf, Deadpool, ¿dónde diablos está eso? ¿Apple TV? Ignorar a Will, está todo en la app, Apple TV, Sprite, 11 de noviembre en cines, 18 de noviembre en streaming, me ha quedado muy claro, es una película de Elf y Deadpool, ¡hasta luego!